Blanca Fernández vive en la unidad Luis Donaldo Colosio frente al Parque de la Familia. El huracán Otis destruyó prácticamente toda su techumbre, inundó el primer piso dañando electrodomésticos y demás objetos. Incluso esto le afecta de manera directa a su economía, pues justo enfrente de su casa vendía pollos asados y ahora no lo puede hacer. Para ella sí es importante que los siervos de la nación o el personal de la Secretaría del Bienestar corroboren que los apoyos otorgados por la contingencia sean aplicados como se debe. Está bien, porque así también uno se compromete a utilizar el dinero para mejorar. Usted ya recibió sus enseres y todo. Ya. ¿Cómo le ayudó esa ayuda? Ah, perfecta. Aseguró que hay personas que no han gastado ese recurso así, sin embargo lo importante es que ya se pueda conseguir material de construcción porque el existente es caro y la mano de obra aún más. La gente pues está enfiestada, cada fin de semana, ya no es fin de semana, o sea, su dinero no lo están empleando. Por eso mucha gente que les renta les dicen déme el dinero porque voy a arreglar, pero hay otra gente que les dijo déme el dinero que yo arreglo pero no le han arreglado. Pues ahí está lo que dijo la señora Blanca, dice que el que nada debe nada teme y que es positivo que se hagan este tipo de revisiones para que se demuestre que efectivamente el recurso que se dio es pues para arreglar lo dañado en los hogares o en los negocios. Hay que ser honestos, así nos lo dijo la señora Blanca. Manuel Loriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias por ver el video.